En Ucrania se registran protestas que hacen peligrar la incorporación de ese país que ha sufrido tantísimo a la Unión Europea. ¿Cuáles son las razones de estas protestas? Pancho Tudela, en el mundo con Tudela para el análisis. Pancho, bienvenido. Muy buenas noches, Cecilia. En realidad hay varios factores. El desencadenante es una cumbre en Vilnius, en Lituania, donde el presidente Víctor Yanukovych, que es el presidente de Ucrania, postergó la firma de acuerdos económicos y políticos con la Unión Europea, que de alguna manera la gente que hoy se está manifestando esperaba. En los acuerdos políticos uno de ellos era la reforma completa del Poder Judicial, que no solo es la cruz de los ucranianos, sino de muchos otros pueblos en el mundo. No solo en el continente europeo, sino también en América Latina. Pero bueno, estas manifestaciones, entonces, comenzaron el día en que Yanukovych no quiso firmar. Esto es el 22 de noviembre pasado. Y ahí empezaron las manifestaciones lentamente a formarse. Él llegó al poder con la Revolución Naranja. O sea, que lo que le está pasando ahora, que es un swarming, es exactamente la manera como él llegó al poder con la Revolución Naranja. Llegó con Yulia Timoshenko, que fue primer ministro, su primer ministro. Y hoy Yulia Timoshenko está en la leve sovietización. El presidente Víctor Yanukovych, él es partidario de mantener una relación fuerte con Rusia. Y esa es la razón de fondo por la cual Posterga o da marcha atrás en la firma de estos acuerdos con la Unión Europea. El sábado 30, este sábado, los manifestantes tomaron la Plaza de la Independencia, digamos, la plaza principal de Kiev. Y hubo una reacción policial muy dura, una verdadera represión fuerte. Y naturalmente esto enfureció a más gente y la plaza se llenó con 100.000 manifestantes. Una cosa gigantesca. Hoy han formado barricadas alrededor del perímetro de la Plaza de la Independencia. Han tomado los edificios de los sindicatos, la municipalidad, los manifestantes con la oposición. Hay una pantalla gigante en uno de esos edificios, desde donde todos los manifestantes ven los discursos que dan los líderes de la oposición a esta enorme manifestación. El día de hoy la oposición presentó una moción de censura para provocar la caída del gobierno, la caída del presidente Yanukovych y sobre todo la caída de su primer ministro, Mikola Zaroff. Se pasó a votación el día de hoy, mientras Yanukovych se iba a la China. O sea, ni siquiera se quedó para el voto, se fue a una visita comercial a la China, el presidente de Ucrania. Y la oposición perdió la moción de censura en el Parlamento. O sea, ganó el gobierno. Necesitaba la oposición 226 votos para censurar al gobierno y solo obtuvieron 186. Pero lo extraño es que hubo 121 abstenciones. O sea, de gente que no se comprometió a votar en contra y 135 simplemente no votaron. O sea, 256 parlamentarios simplemente, digamos, o se hicieron los locos o se abstuvieron. Increíble. Entre ellos el Partido Comunista. Y entonces, naturalmente, esto va permitiendo ver la geografía política, la topografía política de Ucrania. Esta derrota parlamentaria de hoy, de la oposición, naturalmente, enfureció a los líderes opositores. Y entonces los líderes opositores han salido al Parlamento y se han unido a los manifestantes. Y han dicho que no se van a detener hasta que caiga el gobierno. Un poco como lo que pasó en la Revolución Naranja originalmente. Lo que pasó con Milosevic y Yugoslavia. Lo que pasó con Mahuad y Bucaramel Ecuador. Lo que pasó con De la Rúa en la Argentina. Esto sale a la gente a la calle. La oposición se monta sobre la protesta. Llega un momento en el cual, de alguna manera, la legitimidad del gobierno se evapora por más de que haya salido de las urnas. Y, naturalmente, se produce la desestabilización. El plan de los manifestantes, anunciado por ellos mismos el día de hoy, es bloquear el edificio de la presidencia. O sea, que cuando Yanukovych vuelva de la China no va a poder ir a su despacho. Y bloquear el Parlamento. De tal manera que el plan de los manifestantes y la oposición es descabezar al Ejecutivo y al Legislativo. Paralizarlos, más bien, sería el término exacto. Quiere que caiga el gobierno. Así es. Y entonces de lo que se trata en este momento es una gigantesca desestabilización de Ucrania. De un swarming. Un swarming son estos miles de manifestantes con sus celulares, con sus Whatsapp, con sus mensajes de texto, Twitter, etcétera, coordinando sus movilizaciones, no solo en Kiev, sino en varias otras ciudades. Es un golpe de Estado a través del swarming. Ucrania, naturalmente, tiene 44 millones de habitantes. Y una de las cosas que tal vez pasan desapercibidas en estas revoluciones es que siempre son los que se manifiestan y los líderes de la oposición los que consiguen desestabilizar o ir a un proceso de cambio de gobierno. La gran masa de la población nunca participa de estos eventos. Y esto muestra que, en el fondo, la democracia representativa como la concebíamos está, digamos, en un momento diferente, en un momento de masas, de marketing, de comunicaciones digitales, en condiciones históricas que complican la democracia representativa como la hemos entendido tradicionalmente. Y esta, pues, ya no se limita solamente al gobierno legalmente electo. Ancho, ¿te puedo pedir un corte? Por supuesto, hacemos un corte y volvemos. Estamos teniendo realmente una información a la que con mucha, mucha dificultad tenemos acceso. El análisis que Pancho Tudela está haciendo de la situación y de la democracia en una república, pues, no joven, pero postmoderna, se podría llamar. Postmoderna, yo diría que sí joven, porque de alguna manera tiene una década. Sí, pues, como Ucrania. Un poco más de una década. Exacto, es absolutamente eleccionador. Entonces, vamos a hacer una pausa chiquita, me la pide a tratar y volvemos inmediatamente.